El senador Martí Batre lanzó la iniciativa Ley de Doblaje con el fin de hacer más plural el cine. Sin embargo, algunos expertos indican que esta ley atenta contra la cultura y el cine independiente. Según Víctor Ugalde, realizador e investigador de cine, ha declarado que no se impulsa al cine mexicano ni a su cultura, sino que impone al público cintas y cintas extranjeras dobladas al español. ¿Pero qué propone la iniciativa de Ley del Doblaje? Batre ha dicho que la propuesta de la Academia Mexicana de Artes Cinematográficas para la redacción del artículo 8 de la Ley de Cine Relativa al Doblaje, aceptada por la Asociación Nacional de Actores, presenta el primer aterrizaje para lograr consensos en torno a la iniciativa conocida como Ley de Doblaje. Confluyeron en esta directivos y actores del mundo mexicano de la MAAC, del INCINE, del MOCAM, de la SOGEM, de la ANDA, para dar cuerpo a estas mesas de trabajo sobre los diversos temas que abarca la iniciativa de doblaje. En su artículo titulado Prejuicios y Falsedades sobre la Ley de Doblaje, el senador desmintió que la iniciativa de doblaje al espectador ya no tendría la posibilidad de disfrutar las películas en su idioma original. Esto dijo que era totalmente falso. Nunca se propuso suprimir la exhibición cinematográfica en lenguaje extranjero, y a su vez explicó estos tres puntos que son el torso fundamental de esta ley. El primero, que los espectadores tengan las dos opciones de películas en su idioma original y doblada al español. Dos, doblajes en las lenguas indígenas. Y tres, reconocimiento de los derechos laborales y autorales de los actores y actrices del doblaje de su voz. Algunos de los detractores de dicha ley dicen que esto significa una colonización mental y para las personas que no pueden acceder a ver estas películas que no son dobladas, esto no significa nada. Víctor Ugalde respondió que para incorporar al acceso de los fitness sería necesario instalar cines en sus comunidades, ya que actualmente no existen salas de cines en más de 200 municipios. Ante estas dos posturas, ¿tú qué opinas? ¿Sí o no a la ley del doblaje? Soy Jimena Ladú y si te gustó mi videocolumna te invito a comentar y a compartir.